El Mendoza Construye tiene tres líneas, básicamente, las cuales responden a una misma necesidad que es la solución habitacional. La primera línea tiene que ver, y en sí, la segunda y la tercera, con la posibilidad de los ingresos. Los ingresos que nosotros podamos presentar a la hora de acceder a este plan nos van a determinar en qué línea podemos acceder. Entonces, si nosotros, como grupo familiar, tenemos un sueldo que no supere los 19.000 pesos, que serían dos sueldos mínimos vital y maoil, o sea que lleguemos hacia ahí, vamos a ir por la línea 1. Esta línea 1 es de vivienda social, netamente, y es una línea que sigue dependiendo exclusivamente la inscripción y el llevado adelante en sí de la Municipalidad de San Rafael, de la dirección de vivienda. La línea 2 y la línea 3 son las líneas que específicamente ya realiza el Instituto Provincial de la Vivienda, que se accede de la única forma inscribiéndonos en la página web que contamos, que es www.ipbmendoza.gov.ar. Estas dos líneas tienen que ver con el tema también crediticio. ¿Cómo accedemos nosotros? Bueno, a partir de superar los 19.000 pesos, ya podemos entrar en alguna de estas dos líneas. La línea de lo público-privado sería la segunda, donde aquel que se inscribe y aquel que termina después siendo seleccionado, devolverá del 100% del crédito un 70% al banco o a la entidad financiera que trabaje en ese crédito, y el 30% restante al Estado, al IPB. Y la tercera línea es un financiamiento netamente exclusivo, el 100%, con el banco o con la entidad. Ahí el IPB viene a hacer o viene a trabajar en una especie de fideicomiso. Es el administrador del fideicomiso, poniendo sus recursos técnicos humanos al servicio, etc. Desde que se inauguró, desde que se puso en marcha el 15 de mayo pasado, fue mucha la demanda, se entendía y se sabía que así iba a ser, y bueno, ya se ha ido moviendo mucho a nivel provincial, lógicamente, y también el departamento nuestro, San Rafael, ya ha logrado ciertas licitaciones, ya ha logrado ciertos proyectos. Por ejemplo, como es la Esperanza Costa del Atuel, que ya ha sido licitada, y que tiene comienzo de apertura de pliegos de licitaciones, si no me equivoco, este 28 de junio. Acá tenemos 20 viviendas ya para realizar en este proyecto, este proceso, pero ya San Rafael empezó a estar ahí.